Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor Y continuando con El Mañanero, ya lo habíamos anunciado señores Definitivamente llega a él, el rey de tantas ¡Ay Dios mío! No, de tantas interpretaciones de humor No vayas a mal pensar Pero también es el rey de la aplicación ¿Quién? Espérate, espérate, espérate Yo le iba a presentar ahora a él Ya está ché en vida ¿Y esa persona que está ahí quién es? Compá, ¿qué le parece esa morra? No, no, no No, no No, no Ella sabe que está buena Ay, a todos van a mirar Se lo va al hombre Se lo va al hombre Me dijo Quiero conocer tu familia Joven, joven Disculpe ¿Quién es coca? Cola No, coca Refresco rojo Disculpe, disculpe Usted sabe que yo no soy Estoy muy feliz Sí, discúlpeme Usted sabe que yo no soy muy actualizado en la música Por la cuestión ya de edad y de gusto ¿Quién es usted? ¿Qué? ¿Qué? Tú no lo conocemos No conozco de música urbana Yo entré Yo entré Porque él era que estaba ahí Yo soy fanático ¿Pero usted parece como que es una sensación para los jóvenes? Claro Número uno es Spotify Número uno es Spotify Número... Déjeme pasar Grabó una canción con el alfa Grabo con el alfa A mí no me pienses que yo soy honguito No, no, no No, porque a ese yo lo conozco ¿Otú se le nota que es de peso? Ah, pero espérate Es de peso Ah, pero es peso pluma ¡Ah, carajo! ¡Me dios! Pero Estoy muy feliz de estar con ustedes, vatos De verdad que ustedes Sin embargo nadie me amaba cuando yo era peso padre ¡Pero manejense! Gracias chicas ¿Quién es? ¿Esto quién es? Juan Esteban Yo quiero saber ¿Por qué te llaman peso pluma? Ellos también Me llaman peso pluma porque comencé con peso paja A medida que me fui adelgazando Entonces cogí esta categoría Pero que estás como más llenito Sí He hinchado que estoy Me levanté como a las 6 de la mañana Y cogí para mi hotel Y vine aquí Porque voy para las patronales de Nagua ¡Hugú un video! ¡Ay! Entra 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 si quieres Y sal si puedes Así es Tétero allá Y jala si hay Hubo un video Que se viralizó de usted En un concierto Como que tuvo una mesa Y la gente como que No sé Se confundió Estaba como aspirando a algo ahí No Lo que pasa es que yo soy asmático ¡Ah! Ok Entonces cuando me ponen el mentol en la mesa Yo me estupo un poco ¡Oh! Yo entonces aprovecho Tengo micrófono en mano Estoy sudado No puedo Entonces Por eso fue Cuando yo Cuando usted llegó Que había un joven allá afuera Con un abrigo negro Usted fue oliéndole en el hombro Y le dijo No, no, no Eso es capa Eso es capa Pero a propósito de eso Ahora que caigo en cuenta Se hizo viral Un video suyo ¡Me dijo! Voy a conocer tu familia Donde se ve a usted Hacer unos gestos Un tantos extraños En medio de un concierto Y mucha gente lo criticó Y mucha gente especuló En realidad ¿Qué fue lo que sucedió? Eso es show ¿Show? Pues Tulile lo hace, ¿no? Claro Porque yo no puedo hacer un show Ah, pero usted conoce a Tulile Ah, pero usted conoce mucho Desde el dominicano Por supuesto ¿Qué usted conoce de acá? Oh, pues aquí conozco a Lápiz Bien A Lápiz Que voy a hacer un future con el lápiz ¡Ay, qué bueno! Y va a hacer una canción Que es Lápiz Pluma Que es casi lo mismo ¡Oh! ¿Es verdad? Me gusta Se llama Ecribe con Ete, ven Así es Y además conozco Coge esta tinta A la Yailin También he hablado He escuchado Hablando de la Yailin Ay, qué bien Sí, me gustaría Me gustaría meterle un poquito A Yailin también ¿También tú? Sí ¿Colaborar con ella? No, no, meterle Recuerda que Tecachi también le metió Y Colaboraron Y Tecachi dicen que es medio gangueroso Sí, pero eso está para el que quiere O sea, que el que quiere coge Peso Pluma O sea, su talento, ¿no? Exacto ¿Qué le parece a usted? ¿Y cuáles son los vínculos? Tanto con artistas Vínculos Tanto con artistas dominicanos como boricua Porque muchos han querido grabar con usted Pero usted, ¿cómo se lleva con estas dos islas? Me dijo Voy a conocer tu familia Fíjate que yo pienso que los boricua ¿Dónde queda Puerto Rico, no? ¿Cómo que dónde queda? Allí a nosotros Nuestros hermanas ¿Es como la apéndice de Nueva York, no? Bueno No, 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 no Otra forma de decir, pero Es parte de Yo diría que es un paraíso Yo estoy abierto a todo Hasta Juan Esteban Bueno A todo el que quiera colaborar O sea, que aquí estamos Y Juan Esteban baila bien rico Ay, qué bueno, ¿no? Mira que por cierto Te vi en una presentación para TikTok Con Anita Y Anita te estaba dando unos movimientos sensuales y demás ¿Y tú como que le seguiste corriendo? ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasa es que Anita es peligrosa Anita tiene un buen hernito Anita no es chiquita Sí Ella te estaba dando de qué Mil, mil veces Mil, mil Y tú te le seguiste huyendo Ella estaba a sus anchas y no me gustan las anchas Ah Y tú no le habrás salido corriendo Porque Si tú eres peso pluma Imagínense Cuidado si te le salió corriendo Porque No, no, no Se le salió una pluma Cuidado Nunca, nunca, nunca A propósito de eso Es mero, mero Tengo la nueva canción De una adaptación Del gallito Cocorico, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo así? Era Cocorico Un pequeño gallito Ajá Era timid y miedoso Y a de todos se asustaba Cuando por la mañana su mamá Me dijo Todo que hay ahí Me dijo Ese es el grito de guerra ¿Qué? ¡Eso! ¡Eso! ¿Qué chulo son estos vatos, no? Un gran cocote para Tratar de cantar allá Con los chilenos Pero Se le han cogido Dice que yo canto Para el narco ¿Y eso es cierto? Sí, sí, es cierto Ajá 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 Sí porque 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 Pero Tú te ha hecho popular Haciendo narco No, yo me he hecho de todo Sí Pero tú te ha hecho popular Haciendo narco corridos Sí, sí, así es ¿Y tú no te has corrido? Yo quiero correrme ¿Con un narco no? ¿Tú te has corrido? Bueno Hace mucho que no Y no dicen Y no dicen No teme usted Porque dice que ese tipo de música Es un tanto peligrosa Sí Claro No, no temo No temo Es una pregunta Si le dijo una campaña Su corta de pelo Es muy particular La gente le llama la atención Su corta de pelo Sí O sea, su peluquero Se lo sugirió Usted lo vio en una revista Lo que pasa es que allá ¿Cómo ha sido? Ayer en México Todos los que somos pobres Nos peinamos así Rapado aquí Largo atrás Y aquí una pollina ¿Por qué? Vaina que les he cogido A los muchachos Y me creía así Además no tenía dinero Mucho para la barbería Yo mismo me rapaba Y lo dejaba Ah, igual que una amiga mía Sí Finalmente De mi parte Ah, sí, ella me dijo Ella misma Voy a conocer a Correa Dale Finalmente de mi parte Ya usted está aquí En la República Dominicana Las partes no se despiden Ok Es cierto ¿Qué tiempo le queda a usted? ¿Y cuál es su itinerario? Aquí en la República Dominicana Muy bien ¿A cómo estamos hoy? O a A doce A doce A doce A doce Doce de enero El domingo me voy ¿El domingo? El domingo Me voy ¿Por qué el domingo? ¿Y a cuántas te llevas? Porque estoy solamente De fin de semana El hotel Eso fue lo que nos permitió Por intercambio Ah Ah, intercambio Ah, usted está por intercambio Pero usted no está Para intercambio Una pregunta Tú sabes que hay artistas Que están acostumbrados Que cuando van a llegar A la República Dominicana Llaman a alguien Y dicen Llévame tanta A Tanta B Y tanto C ¿Cuánto usted pidió? Diablo Pero yo no llego ahí Explíquete Llama, llama 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 así Fulano ¿Cuánto es todo? Mira, mándame Cuatro Que sean A Dos B Y dos pajaritas Eso es Como lo que hizo Luis Miguel Cuando vino, ¿no? Exacto Y Justin Bieber Sí Perfecto Y Luis Fonsi Me tomará hacerlo De verdad Voy a tomarlo en cuenta ¿Podría usted A tantos jóvenes Que nos escuchan Y nos siguen En las redes sociales Darle un mensaje final Ya para despedir? Queridos jóvenes Dominicanos ¿Saben cómo mueren las estrellas? ¿Cómo? ¿Cómo? Por sobredosis Entonces cuídense